El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Conil fue el escenario de un acto institucional en reconocimiento a los trabajadores municipales jubilados durante el presente año. Los empleados y empleada galardonados fueron Manuel Bermúdez, Rosario de Alba, Francisco Moreno y Juan Ruz. El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, presidió este acto acompañado por otros concejales de la Corporación Municipal. Para el primer edil, la labor realizada en el Ayuntamiento por parte de estos trabajadores municipales que se han jubilado ha sido extraordinaria. Darles las gracias a los trabajadores municipales que se han jubilado en nombre de todo el pueblo de Conil, del Ayuntamiento, porque bueno, habéis desarrollado cada uno en vuestro ámbito una labor importante. Bermúdez quiso añadir que estos trabajadores habían estado muchos años al servicio de Conil, cargados de recuerdos y satisfechos por saber de la labor encomiable y el buen hacer al servicio de todos los conileños y conileñas a través del trabajo diario. Desde la Corporación Municipal se ha querido reconocer esta labor en este acto en el que se le ha hecho entrega de una placa que recordará a toda su andadura por la casa de todos los vecinos y vecinas de Conil.